Nos encontramos en el restaurante Hacienda Baltazar desde 1983, un restaurante con mucha tradición en el puerto de Veracruz, pero con nosotros se encuentra... Rocío Romero Cobos, una servidora. Mucho gusto, Rocío. Gracias por concedernos esta entrevista para nuestro medio de comunicación de Emblemas de México. El día de hoy hay unos platillos especiales típicos de este restaurante. Platícanos un poquito de cada uno de ellos, por favor. Ok. ¿Sea la cruz? Sí, así es. Como, gracias. Y antes que todo, gracias al restaurante, a la familia toda, Baltazar, porque gracias a ellos yo estoy aquí. Ok. Es un granito, nada más así como se dice, de arena o de frijolito, algo así. Ok, y me siento muy orgullosa y muy honrada porque somos un equipo, somos mucha gente que trabajamos, sobre todo la chef. Pero bueno, vamos a comenzar. Este es Comal Hacienda Baltazar. ¿Y qué consiste? Es un platillo que está acompañado de guacamole, queso asadero. ¿Podemos alzarlo un poquito? Claro que sí. Para que lo vean a través de Emblemas de México. Chorizo argentino. Es muy importante la carne, es lomo de res de cuerito. Ok. Está acompañado de verduras salteadas. Contiene chile morrón, cebollita y piñita. Mmm, delicioso. Todo es asado en el Comal, en la plancha. De ahí tenemos... Te voy a pasar este platillo, es muy rico. Y que nos platiques este otro platillo, en qué consiste y qué es lo que tiene. Son unas delicias, ojalá que estuvieran aquí, porque usted sí puede percibir el aroma y también degustarlo. Son unos huevos Baltazar también de parte del restaurante, de historia, de familia, de gusto. Son unos huevos que se hacen con... Es una longaniza ahumada que la traen desde Alto Tonga, Veracruz. Y así se cocina y es jugosito el platillo. No son unos huevos secos, no. Son jugositos. De hecho, van a pasar las imágenes en nuestra cámara, más de cerca de los platillos. ¿Qué me ibas a comentar? Ah, perdón. Este, gracias. Sí, para que lo puedan ver mejor, ¿verdad? Este platillo va acompañado de frijolitos, refritos, con totopo, quesito, mmm, del rancho, fresquecito. Es una delicia. Y de ahí tenemos nuestras salsas. Ah, ok. Es riquísima. Esta es con chile seco con cacahuate. Ok, la roja. De ahí tenemos la verde. La verde y la ranchera. Esa es la más típica. Pero también le podemos hacer lo que el cliente nos pida. Porque al final de cuentas, lo que quiere la hacienda Baltazar es apapachar a sus clientes. Excelente. Ustedes mandan. Veo que también, aquí hay un agua especial, que lo vamos a mostrar ante cámara, que es la típica agua de guanábana. Mmm, riquísimo. Esta es una fruta de aquí, de la zona, todo México, pero más de la zona. Ok. Es agua de guanábana. Y se hace al momento. De muchos platillos y de muchas bebidas, esta en particular es muy caracterizado en el restaurante. La consumen mucho, les gusta. Esa y hay otras que es horchata de arroz, que la hace aquí también en el restaurante. Es natural. Tenemos bebidas naturales, de fruta, de temporada, mexicanas, veracruzanas, de todo el puerto. Desde que es piña, melón, papaya, sandía, horchata, la guanábana, este, jamaica, maracuyá. También la trabajamos, pero como decimos, es de temporada. O igual, de lo que nos pidan, porque a veces nos piden unas combinaciones, fresa con piña, o como ustedes, lo que ustedes gusten degustar. Y platícanos sobre el platillo del huarache que venía también en el platillo que se dio a un comensal. Sí, lo dimos rapidísimo porque se enfriaba. Es un huarache normal, lo que tenemos típico de México o del puerto. Lo piden con diferentes carnes, tenemos arrachera, bistecasado, o incluso ahorita que el cliente lo quiso con milanesa de pollo. Se les hace. No, no tenemos, no decimos no. Y va montado en el nopal, este, la carne va de gratinado con queso manchego y alado va acompañado en pico de gallo y con frijolitos. También. Qué delicioso. De hecho, no nos queda otra. De veras, los invitamos a todos los emblemas de México, todos nuestros televidentes, que cuando vengan al puerto de Veracruz, vengan al restaurante La Hacienda de Baltasar, un lugar desde 1983, donde van a encontrar platillos típicos del puerto de Veracruz. Y están a un lado de la terminal de autobuses de ADO, que es muy reconocido también de historia, y la calle se llama Orizaba. Entre Díaz Mirón, que es un, bueno, historia, Orizaba y La Fragua. ¿Qué número tiene el restaurante? 804, licenciado. Vengan a este lugar típico, van a degustar unos platillos típicos del puerto de Veracruz, y sobre todo del restaurante La Hacienda Baltasar, desde 1983, donde van a encontrar platillos muy riquísimos. ¿Algún último mensaje para nuestro medio de comunicación, de favor? Como hace muchos años, lo que es el puerto y varios puertos que tiene nuestro país, que son bienvenidos, con los brazos abiertos, muy hospitalario, y, como digo, de México para todo el mundo. Todos son bienvenidos. Excelente. Pues nosotros les pasamos toda esta información. Vengan a este lugar cuando vengan al puerto de Veracruz. Muchísimas gracias, Rocío. No, gracias a usted, licenciado Cruz. Gracias. 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 Gracias.